Este viernes 4 de octubre Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 20 grados. En Quilpu y Villa Alemana habrá un día nublado variando nubosidad parcial con una mínima de 9 grados y una temperatura máxima de 22. Quillota y La Calera presentarán un día nublado variando nubosidad parcial con una mínima de 9 y una temperatura máxima de 22 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 27. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado variando nubosidad parcial con una mínima de 8 grados y una temperatura máxima de 18. La unidad de fomento será de $37.925,56. La unidad tributaria mensual de octubre es de $66.561 y el dólar $917.